Buenos días amigos, una mañana más aquí con todos vosotros, hoy es martes, martes 25 de agosto en esta semana tan especial, ya sabéis que bueno, última semana de agosto de forma habitual hubiera sido las ferias y fiestas, aquí no hubiéramos hecho programación habitual, pero este año tenemos que hacerla, es una semana de ni fiestas ni ferias, gracias, recordamos por el tema del coronavirus como todo el mundo ya lo sabe, en este kiosco de prensa os analizamos todo lo que nos dicen los periódicos, tanto a nivel del papel impreso como en el digital con lectura de titulares, ya sabéis que vosotros sois parte importantísima de este programa, podéis llamarme al 962 50 45 08, tenemos a los controles a Rodrigo Puché y aquí una servidora Pilar Criado, intentaré desde ahora hasta un poquito más de las 9 y media estar con vosotros y contaros todo lo que nos dicen los periódicos, así que continúad con nosotros. En esta mañana de martes empezamos, si os parece, con la lectura de titulares por parte del periódico El País, martes 25 de agosto nos dice Sanidad en Plaza a Madrid a tomar medidas drásticas. España registra 46.000 contagios en 7 días, un 11,3% del total desde marzo. Cataluña prohíbe las reuniones de más de 10 personas y Murcia de 6. El gobierno madrileño desaconseja interacciones sociales innecesarias, como por ejemplo si ahora os juntarais por el tema de celebrar las ni fiestas ni ferias, es una interacción social innecesaria. También en grande nos aparece, los análisis apuntan a que Navalny fue envenenado y nos dicen, en el hospital en el que está ingresado en Berlín, el líder opositor ruso, Alexei Navalny, informó ayer de que los análisis realizados hasta ahora apuntan a un posible empenenamiento. En la fotografía su esposa, Yula Navalny, llega a la clínica donde el activista crítico con Vladimir Putin recibe tratamiento. La verdad es que viene ella, pues lógicamente, acompañada de una familiar y con la cabeza gacha. A ver, las imágenes lo decían todo. Él había tomado solo un té y había imágenes que había grabado una persona en el momento en el que él estaba empezando con el vuelo. Y bueno, pues se oye una cantidad de gritos de dolor. La verdad es que lo pasaría francamente mal este señor. Y bueno, pues es intríngulis, ¿no? Parece más típico de una película del 007. Parece que la realidad supera la ficción, que ese tipo de cosas se siguen sucediendo todavía. Y quien es opositor o quien dice estar en contra de algún determinado régimen, como es el caso del ruso, pues van a por él. Aunque parezca que eso no existe o es más propio de los siglos XVIII o XIX. Nos cuentan en la parte derecha, Sánchez busca oxígeno en el Fondo Europeo y el diálogo con Ciudadanos. España recibirá 21.300 millones en créditos de la Unión Europea para pagar los ERTE. Crisis en Bielorrusia. También nos dicen Esbeldana Alexievich, Nobel de Literatura, dice En cualquier momento llaman a la puerta y me detienen. Madre mía, lo tiene claro, pues. También otra opositora al actual líder presidente de Bielorrusia, a pesar de que cientos y cientos de personas salieron a manifestarse en contra de su régimen. También él, más allá de querer irse o de pedir perdón o de decir, bueno, pues no han sido unas elecciones limpias. Incluso sale él mismo con pistolas y todos sus guardaespaldas. Una imagen que también, dices, ostras, parece más propia también de otra película de 007. En ABC nos cuentan varias imágenes, nos dicen Es un momento en el que hay varios tipos de escraches. Por ejemplo, de la Soraya Sáenz de Santa María, en abril de 2013, colectivos antidesahucios se concentraron ante la casa de la vicepresidenta. Hacen imágenes de un montón de gente también agolpada en su, dicen que es su vivienda. También una imagen de Cristina Cifuentes, en julio de 2012. La entonces delegada del gobierno en Madrid tuvo que refugiarse en un restaurante ante los insultos de los indignados que la rodearon en la calle. Es la imagen de ella rodeada de gente joven al lado de ella, muy pegadita a ella, insultándola. Y ella, pues, la cabeza gacha. Dice, Podemos amenaza con su jarabe democrático, entrecomillado. Su secretario de la organización advierte de que si se ataca al matrimonio Iglesias, los trabajadores despedidos pueden acosar al rey, a los empresarios o a periodistas en sus domicilios. Vaya pues. Aquí no se libra nadie. También una imagen de Rosa 10, en octubre de 2010. Dice, Iglesias y Errejón participaron en el escrache en la Complutense al grito de fuera fascista. Y aparece también, es verdad, Iglesias y Errejón en la Complutense. En ese momento contra Rosa 10. Y Begoña Villacís, la candidata en mayo de 2019. Dice, la candidata de Ciudadanos a la alcaldesa de Madrid sufrió el acoso de los radicales que coreaban. Ahora que estás embarazada, a ver si te desahucian. Es cuando el año pasado estaba embarazada. Madre mía. O sea, que sacan imágenes de lo que, bueno, pues de que también la otra parte, ¿no? La parte de PP, Ciudadanos y demás ha sufrido todo tipo de scratches, ¿no? Dicen que por la parte ahora de la ultraderecha de izquierdas y de la ultraizquierda, perdonen. Y, bueno, pues sería más propio de Podemos, ¿no? Según califican aquí. Lo cierto es que aquí, por lo menos en Radio, Radio y Televisión, como sabrán, estamos en contra de cualquier tipo de violencia ejercida hacia grupo, político, persona, por su identidad sexual, por su género, estamos en contra totalmente. O sea, que da igual que sean de izquierda o de derechas, no se tiene que llevar ningún tipo de scratch. Hacia ninguna persona nada justifica la violencia. En el mundo nos cuentan clamor de las comunidades autónomas ante la inhibición de Sánchez. 20.000 nuevos casos. España pierde el control de la epidemia con el gobierno ausente, dicen. La imagen es la de unas monjas preparando las aulas para el retorno de los alumnos en el Colegio Esclavas de Cristo de Madrid. Dice, educación carga a las comunidades la decisión de volver o no al colegio. En Reino Unido ven vital a las escuelas y avisan que se multará a los padres que no lleven a sus hijos. A ver, a nivel psicológico y a nivel social, sí que dicen que es vital para su desarrollo cognitivo y psicomotor, ¿no? Lógicamente, y sobre todo para los más pequeños, el tema de la movilidad, que va muy unida ya no solo a la psicomotricidad y la coordinación, sino también a nivel mental, ¿no? Ese desarrollo que va todo unido, ¿no? Y eso supone salir de casa, desarrollarse como persona, tener otro tipo de relaciones fuera del ámbito familiar, ¿no? Entonces, bueno, pues incluso en el Reino Unido, como dicen, lo ven vital y que se multará a los padres que no lleven a sus hijos. Pues aquí no sé cómo lo van a hacer porque hay un buen número de padres que dicen que no los van a llevar. La caja que Podemos vende como solidaria apenas paga fines sociales. Financiación bajo sospecha. Las cuentas del partido revelan que en 2019 solo dedicó a proyectos un 18% de las donaciones de altos cargos. Nuevamente, otra información en contra de Podemos. Tensión tras apoyar Margarita Robles que comparezca Iglesias. En la parte derecha, primer balón de oxígeno de la Unión Europea, 21.300 millones para pagar los ERTE. Las empresas aceleran para lanzar en otoño una oleada de prejubilaciones. También triple homicidio al embestir un coche a otro tras una disputa familiar. Madre mía, cómo estamos. Dejamos el mundo y vamos a la razón. La imagen en este momento es la de la ministra Irene Montero saliendo del coche oficial para participar en un acto de apoyo a la cultura. Y antetitulan en la señora ministra llega al teatro. Ya con ese pie de foto ya te dejan clara cuál va a ser su ideología. Ministros y varones socialistas abogan porque comparezca en el Congreso. El PSOE libra a Iglesias de explicar la caja B de Podemos. Evitará que el líder morado se explique para salvar la estabilidad de la coalición. Bueno, sí que es cierto que va un poco en contra de la ideología o de lo que ellos transmitieron en el momento que fundaron Podemos. De que iban a ser llanos, sobre todo Iglesias decía que iba a seguir viviendo en un piso, en su apartamento, en un barrio de Madrid. Y bueno, pues luego se ha visto que no. Pero bueno, eso no justifica que el hecho de que haya cambiado de opinión en ese sentido no puedan ir en coches oficiales. Forman parte del gobierno. Si no lo hicieran y fueran en bicicleta o fueran en un coche que está destartalado. También diríamos, ¿dónde invierten el dinero? ¿Qué ganan? ¿Qué usureros? ¿A dónde llegará? Y lo investigarían. En fin, aquí la cuestión es siempre hablar. Pero tanto para unos como para otros. Y bueno, pues no sé si eso beneficia también la estabilidad de un país. Y más en este momento que quizás tendríamos que ir todos unidos. Es mi modesta opinión. Ya saben que me pueden llamar 962 50 45 08. Es una imagen que creo que hay que dar en un país democrático en el que hay unas instituciones como gobierno. Y bueno, pues tienen que ir acompañados, tienen que ser llevados por coches oficiales. También se generan puestos de trabajo en ese sentido. Pero bueno, la cuestión es que la información que quiere decir aquí es que el PSOE ha librado a que Podemos e Iglesias hablen de la caja B. De esa supuesta caja B, ¿no? Y así pues salvar la coalición. En fin, eso ya lo que ustedes quieran pensar. España a la cabeza de Europa. Descontrol total. Los casos de la COVID suben un 50% en el último mes. Simón resta importancia a que nuestro país registre 166 casos por cada 100.000 habitantes. 10 veces más que Italia. Plantea ahora tomar medidas drásticas en Madrid. Como restricciones a la movilidad se aumentan los contagios. Cataluña prohíbe reunirse a más de 10 personas. Murcia a 6 y Madrid lo desaconseja directamente. Pero está claro que si no hay una prohibición o hay multas y tal hasta que no nos rascan el bolsillo, ¿no? Parece que no hacemos caso. Crisis económica. La Unión Europea rescata a España con 21.300 millones de euros para sufragar los ERTE. Lionel Barça. Luis Suárez. La primera víctima de Cuiman. Nos dicen en la razón. Y terminaríamos con la vanguardia en cuanto a los periódicos generalistas. Una imagen de la desolación. La verdad que si no sé qué tipo de hotel será, ahora lo veremos. Dice desolación en el sector hotelero. Está un hotel precioso y la piscina está completamente vacía. Ha pasado un trabajo, está pasando un trabajador. Pues parece que esté llevando algo de comida. No sé si es que están cerrando en ese momento y quitando de alguna zona en especial si hay un todo incluido o algo así. Había una zona en la de almuerzos y meriendas y demás. Pues parece que ese carro lleva ese tipo de cosas. Dice el hundimiento del turismo a causa de la pandemia está dejando una auténtica desolación en numerosos hoteles de la costa catalana, como el de la fotografía, en Santa Sumaja, en Maresme. Las ocupaciones en este agosto no han llegado en muchos casos ni al 20%, a pesar de las grandes ofertas para tratar de atraer a los viajeros de proximidad. Nos dicen, en la parte superior, Torra prohíbe grupos de más de 10 personas ante el avance del virus. Escuela máximo de 20 alumnos por aula en primaria. Mascarilla a partir de 12 años y 500.000 test PCR. Bueno, yo creo que mascarilla tendrían que llevar incluso como es ahora, ¿no?, al salir de casa, ¿no?, a partir de 6 años. Tendría que ser ya desde primero de primaria. Tram proclamado entre vítores candidato a la reelección. Bien, Berlín encuentra rastro de veneno en el cuerpo de Navalny. El líder opositor ruso sufre una intoxicación por un inhibidor de la colinestes terasa. Madre mía. En la parte derecha, la Unión Europea presta 21.300 millones a España para pagar los ERTE. Es el segundo país receptor de financiación después de Italia. También está la Unión Europea para eso, ¿no?, y hemos sido, junto con Italia, los países, ¿no?, y estamos siendo, ¿no?, los países más perjudicados en este sentido, ¿no? El del Barça nos dice en Cuiman prescinde de Luis Suárez y Arturo Vidal, definitivamente. Y libros que vienen de Mendoza a Mesa y de Forns a Orioles. Con esto cerramos el apartado generalista. Abrimos el apartado deportivo, lo hacemos con marca y en grande limpia en el Barça. Aparece una imagen del escudo del Barça con una puerta en la que están saliendo Luis Suárez y Arturo Vidal. Dice Luis Suárez, Vidal, Rakitic y Umtiti. Ya saben que Cuiman no cuenta con ellos. El nuevo técnico ha llamado por teléfono a los jugadores para comunicar su decisión. El uruguayo es el mejor socio de Messi en el vestuario culé. En la parte izquierda, a las seis de la tarde, hoy, Raúl busca otra Champions. Es en cuanto a la Champions Youth League, en la que va a jugar el Real Madrid, ¿no? Es, bueno, pues es la Champions, pero de juveniles, ¿no? Y, bueno, pues el entrenador es Raúl, el mítico Raúl del Real Madrid. La liga se juega en fantasy, el manager oficial con todo, dice. También Donchich tiene la NBA a sus pies tras otra exhibición. Bolt se aísla por un posible positivo en coronavirus. Último obstáculo para llegar a otra final. Hoy, a las ocho de la tarde, también otra gran final en la que juega el Fútbol Club Barcelona. En As nos cuentan en grande una imagen de Luis Suárez. Empieza la limpia, dice. Cuiman comunica a Suárez, Rakitic, Vidal y Umtiti que no cuenta con ellos. Jordi Alba, Busquets y Coutinho estarán a prueba en la pretemporada. Señalados. Francia, Culpane y Marie Mbappé de la derrota del Paris Saint-Germain. Tuchel está en el aire. Y en la parte inferior nos dicen de la Youth League una imagen de Raúl. Dice, busca hacer historia. El Madrid se juega el trono europeo ante un gran Benfica. Es Benfica-Real Madrid. A las seis de la tarde lo pueden ver en Movistar. Vamos. También llega la guerra del calendario. La Liga anuncia el sorteo el jueves sin autorización federativa. A las nueve de la noche en gol pueden ver Champions, también femenina. El otro ogro alemán. El Barça persigue la final ante el Wolfsburgo, también de las chicas. Y en baloncesto la NBA se pone a los pies de Donchic. Nadie firmó en playoffs el 43-17-13 del esloveno. Eso sería en As. Vamos a ver el mundo deportivo. En la parte superior aparece una imagen de Cuiman. Y las fotos, tanto en la derecha como en la izquierda, acompañados de un fondo en rojo en el que dice Cuiman no los quiere, Luis Suárez, Samuel Umtiti, Arturo Vidal e Iván Rakitic. Ronald ya ha comunicado a Suárez, Vidal, Umtiti y Rakitic que no cuenta con ellos. Coutinho sí tiene sitio en el proyecto. Y el técnico también se queda con Alba y Busquets. La salida de Suárez abrirá la operación Lautaro que puede llegar en septiembre. También la Champions femenina, como decimos, Barça-Wolfsburgo a las 8 de la tarde. Lo pueden ver a por la segunda final consecutiva ante un duro rival. En fútbol, Ronaldinho en libertad seis meses después. Madre mía. Y en baloncesto, la NBA se rinda a Donchich tras su gesta. Eso en mundo deportivo. En sport, una imagen de Luis Suárez y dice adiós Suárez. Cuiman le comunica al delantero uruguayo que no entra en sus planes para el nuevo proyecto y negociará su salida en los próximos días. El Barça quiere ahorrarse una parte de la ficha para rebajar masa salarial y cerrar ya el fichaje de Lautaro Martínez en la posición de nueve. Y nos dicen, Cuiman no cuenta con un titi Rakitic Arturo Vidal y Junior. Revolución total en la plantilla blaugrana. En la parte superior nos recuerdan ese Wolfsburgo-Barça a las 8. El Barça busca la final de la Champions. En la parte inferior, también del Barça, Cuiman es un placer tener a Messi con nosotros. En fútbol, el PSG quiere renovar ya a Neymar y Mbappé. Y en baloncesto, el stage de Andorra empieza sin Curic. En Superdeporte nos cuentan una imagen de Rodrigo Moreno y dice Leeds aprieta por Rodrigo. Los números de la operación del club inglés negocia con el Valencia y con el delantero. También nos dicen, reunión con el agente de Borja Mayoral. El Valencia ratifica un interés firme en el fichaje. En la parte inferior, Levante Unión Deportiva podría arrancar la Liga en Mestalla o la Cerámica. El sábado, derbi de pretemporada, Levante-Valencia en el Pinatar Arena. También en la parte superior del Valencia Basket, las chicas, la ambición de Clemen Prepelic y Laura Gil. Escolta y pivot llegan para ayudar a lograr los objetivos del Club Tarón ya por partida doble. También una imagen de Rafa Vals afronta su quinto tour como gran escudero de Miquel Landa en busca del amarillo final. Del Elche, la incógnita de la renovación de Pacheta planea sobre la fiesta del ascenso a primera. Y en fútbol, el calendario de la Liga desata una nueva guerra entre Rubiales y Javier Tebas. Y con esto cerraríamos el deporte. En cinco días nos cuentan una imagen de una isla privada y dice ocho islas privadas para los más afortunados. Un bonito reportaje, ¿no? Madre mía. España compra al menos 30 millones de vacunas a AstraZeneca. El uso en Estados Unidos de plasma contra el coronavirus refuerza la posición de Grifols en el mercado. También el turismo alerta de 424.000 despidos si no hay ERTE hasta marzo de 2021. En grande España compra al menos 30 millones de vacunas a AstraZeneca. Madre mía. También Murcia y Aragón grandes víctimas económicas en el caso de un Brexit duro. En la parte derecha, Solaria, Siemens, Gamesa y Solarpac lideran las alzas del año en la bolsa. El reparto de dividendos se desploma un 44% en Europa por el virus. Y la AFREZ a ALREZ prevé un fuerte rebote del PIB de más del 15% el tercer trimestre. En el economista.es, el regulador mexicano acusa a BBVA de datos inconsistentes. Ve deficiencias graves en la información aportada de créditos de empresas y vivienda. Avengua busca salvarse con la renegociación de 40 contratos. En grande portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, dice en una entrevista Nadie quiere ser ministro en un gobierno de unidad de Sánchez. También en la parte derecha, el beneficio del IBEX caerá un 40% en 2021 frente al 24% del resto de Europa. En bolsa, la brecha es de 15 puntos este año. En la parte inferior, Simón no descarta medidas más drásticas como el reconfinamiento. Sanidad solo dispone del 20% del material médico que ha comprado. Han llegado el 17,3% de las mascarillas y el 14,1% de las batas. Madre mía, desastre. Y en expansión, Celnex quiere ser la Teleco del Metro de Madrid. También Telefónica compra la consultora Gobertis para crecer en ciberseguridad. Murcia, Valencia, Galicia y Aragón temen un Brexit sin acuerdo. Mutuo y Bank Inter crecen en SICAB pese a la caída del sector. Eso sería en cinco días el economista de expansión desde el punto de vista económico. Y en el apartado autonómico abrimos con Levante. El mercantil valenciano nos cuentan. Los enfermos de COVID-19 en las UCI se triplican en tres semanas. Ingresos. Actualmente hay 36 pacientes en alguna unidad de intensivos. Tres veces más que a principios de agosto. Residencias. Mientras el Gobierno detecta un suave incremento de casos en los centros de mayores. España, Cataluña y Murcia restringen los grupos mientras los contagios se disparan en 19.000 desde el viernes. Los sindicatos instan a padres y madres a pedir la baja si sus hijos dan positivo. Estudian fórmulas para que las familias puedan conciliar en caso de cierre de los centros escolares. Multan a una mujer por saltarse el confinamiento para ir a trabajar en Albal. Los rastreadores advierten de que la mayoría de los positivos incumplen la cuarentena. También PCR en serie a 200 personas por un brote en Benigánim. La imagen es la de comercios locales y edificios públicos permanecieron ayer cerrados en Benigánim. Dice, varios vecinos esperan su turno en el polideportivo de Benigánim para hacerse la prueba. También los prostíbulos afrontan sanciones de hasta 300.000 euros por la ley de espectáculos. 4.200 euros de multa por repartir comida gratis en el Cabañal. 4 equipos valencianos en primera, 5 años después, referido también lógicamente al Elche. En las provincias, casi 11.000 empresas han desaparecido en la comunidad durante la pandemia. La cifra de negocios que cotizaron a la Seguridad Social en julio es la más baja desde la anterior crisis. Bruselas prestará a España 21.300 millones para financiar los ERTE. El turismo sigue cayendo en julio pese a la abertura de fronteras. Los 1.000 llevan su protesta a las puertas del Palau. Es la de una joven extendiendo una bata de un médico residente ayer frente al Palau de la Generalitat. Está prácticamente todo lleno de batas, tanto blancas como verdes. Las blancas están acompañadas de un crespón negro. Por esa protesta a las puertas del Palau lo llevan los MIR. Dice, estamos en primera línea del COVID. Nos pagan solo 1.100 euros y Sanidad ni nos quiere recibir. Madre mía. España supera los 400.000 contagios tras registrar cerca de 20.000 casos desde el viernes. En la parte inferior, padres reclaman escalonar los días de inicio de curso para prevenir contagios. 600.000 euros del Conseil para una firma libre de control público. En deportes, la liga con póker de equipos valencianos está en el aire. Editorial, rebasar líneas rojas. 3.000 toneladas de abono de la basura regaladas. Daños pendientes por las últimas gotas frías. Iglesias evita aclarar las cuentas de Podemos. Y en Diario Información de Alicante, nos cuentan en grande pocas mascarillas en el puerto. Es una imagen de una familia entera de dos niños y ninguno de los progenitores, ni el padre ni la madre, llevan la mascarilla. Supongo que los niños son más pequeños de seis años. La céntrica zona de Alicante es el reducto de quienes rechazan la medida de protección y se aprovechan de que la policía portuaria no puede multar. Y es la imagen de la policía portuaria informando a esta pareja. Los directores de secundaria piden educación TPCR cada 15 días para profesores y estudiantes. Muy bien, me parecería. Los responsables de los institutos plantean retrasar el inicio del curso tres días del 7 al 10 de septiembre para garantizar la seguridad en las aulas. Aseos escolares, zonas de alto riesgo, dicen bajar la tapa del inodoro antes de pulsar el botón de la cisterna es esencial para evitar que el COVID se propague. Aparece una imagen de un inodoro, supongo que lleva con la imagen de infrarrojos, esta imagen ultravioleta, en la que se ve que las gotículas que se propagan en el inodoro, la verdad es que está todo lleno, entonces hace que, claro, que si no lo tiran en la cadena, pues todavía se quedan más, en más sitios, tanto lo que se sería en el cuerpo al sentarse como en las manos al tirar, ¿no? Al tirar hacia abajo para que, bueno, pues una vez han orinado los varones, si no la tiran hacia abajo y la tira cualquier otra mujer que vaya a entrar o cualquier otro hombre que vaya a entrar para llevar a cabo otra maniobra, pues lógicamente todo el mundo se infectaría, entonces hay que tener cuidado, que se tiene que tirar de la cadena en el momento que se ha terminado de orinar. Los geriátricos suman 30 casos de coronavirus en menos de un mes. El número de contagios durante el fin de semana en la provincia crece hasta igualar las cifras de mediados de abril. Las autonomías exigen dinero para actuar en las residencias. España, 20.000 casos en tres días. Y los contratos de alquiler para negocios ya incluyen cláusulas anti-COVID. Bueno, pues con esto cerraríamos el apartado del papel impreso y ahora vamos a los digitales locales comarcales. Debido a que es una semana aparentemente festiva, siempre lo ha sido, ¿no? Y incluso pues algunos comercios y establecimientos han decidido cerrar esta semana o por lo menos desde mañana miércoles hasta el próximo lunes, ¿no? Un pequeñito puente de viernes, ¿no? Porque mañana y el jueves, como sabemos, es festivo local. Mañana sería la tomatina y el jueves sería el día de San Luis. Lo tenemos como fiesta local. Aquí, lógicamente, tampoco vamos a abrir. Abriremos nuevamente el viernes. Pues hay algunos establecimientos que ese viernes han decidido incluso pues tomárselo como un pequeño puente, ¿no? Entonces, eso pues hace que también los digitales locales comarcales estas semanas estén un poquito más light. Aparte de que tampoco hay mucha información. Están todos asociaciones, políticos y demás, pues en stand-by, ¿no? A ver lo que puede suceder. Entonces, no han actualizado nada más que Hoy un clic y Deporte Líder. En Hoy un clic nos recordaban simplemente esos concursos gastronómicos online. Ayer fue el de paellas, falta el de mojete y el de gazpachos. Y también recordamos en la tomatina online que será, lógicamente, mañana miércoles. Siempre aquí apelamos a la responsabilidad, al sentido común, a que no se junten de forma innecesaria grupos de amigos. No es el momento, pues con tu grupo más estrecho a nivel familiar con el que convives, pues o bien con tus padres o con tus hermanos o si estás en pareja con tu pareja y tus hijos y demás, pues hacer este tipo de concurso gastronómico, ¿no? De hacerlo en casa y mandar luego la fotografía. Las fotos más chulas son premiadas, ¿no? Y bueno, pues de esa manera entre todos se recuerda un poquito, ¿no? Las ni ferias ni fiestas, ¿no? De lo que hubieran sido también estas ferias 2020. Esto sería en Hoy un clic. Y en Deporte Líder nos cuenta una retaila de imágenes del notable éxito de organización y de participación en las actividades deportivas al aire libre organizadas por Match Gestión en Macastre. La propuesta se desarrolló a puerta cerrada en el campo de fútbol sala durante los meses de julio y agosto. La verdad es que hay muy poquitas, son todo mujeres lo que hay, hay muy poquitas, están siguiendo a la entrenadora, que está en una tarima habilitada al respecto. Son muy poquitas y lógicamente todas están guardando una distancia bastante grande. Es un campo bastante grande y nada más con que haya unas 20 mujeres ya da para que guarden un montón la distancia. Así que bueno, pues en ese sentido dicen que ha sido un éxito, ¿no? En DeporteLíder.es. Con esto cerraríamos pues lo que han actualizado. Ya sabéis que todos los días nosotros en nuestro informativo local comarcal volvemos a reincidir en esa responsabilidad, en esas prohibiciones que empezaron, entraron en vigor a partir del martes pasado, que tienen una fecha de 21 días, en función de cómo vaya el aumento de contagios, se aumentarán o se reducirán o se igualarán. Eso ya se irá decidiendo por parte del Consejo y por parte del Gobierno Central. También vamos a recordar los actos que quedan a lo largo de toda esta semana. Sí que lo hacemos, lo supimos a final de la mañana de ayer, nos lo comunicó Rafa Pérez, concejal de Cultura Popular, que los actos, las actividades que se van a realizar hoy y mañana en el Auditorio de San Luis, para los dos, para hoy y para mañana, como decimos, a las siete y media de la tarde, es un concierto, bueno, una especie de concierto presentado por Don Cuérez y sus modales y el monólogo que se va a realizar mañana. Para esas dos están ya las entradas agotadas. Ya saben que tienen que entrar a una web y reservar, es todo gratuito, pero sí que hay que hacer una reserva de la entrada previamente. Entonces ya lo han hecho y ahora ya está todo el aforo completamente lleno. Están agotadas esas entradas online, pero todavía hay más cositas. Creo que quedan dos cositas más, un espectáculo para niños y otro concierto también de jazz, creo recordar. Lo iremos diciendo también en nuestro informativo local comarcal con más detalle. También recordamos que el musical este que va a haber el sábado en el Gibret, que a mí también me sorprendió al verlo, ponía que era a las 10 de la mañana. Es como el resto de actividades del Auditorio de San Luis que se están llevando estos días, que es a las 7 y media de la tarde. Para los más peques recordar que también tenéis que hacer una entrada previa entrando en la web, todo con el aforo limitado. Lógicamente con el éxito que se ha llevado en todos los sentidos, tanto a organización como a medidas estrictas de seguridad e higiene. En cuanto a los con seguridad conciertos, en esto va a ser igual. Así que animamos a que al menos se puede salir de esa manera bastante segura y nos da un poquito el aire y también los más peques disfrutan, sobre todo en este tipo de actividades del Auditorio. También siguen estando las visitas guiadas. Recordamos que tienen que llamar previamente, tienen que hacer un control porque es un aforo, es muy limitada cada visita y así saben exactamente hasta dónde pueden llegar. No nos podemos plantar allí 200 personas y llevar a cabo esa visita ni muchísimo menos. Bueno, pues 9 y 33 minutos de esta mañana de martes. Ahora es vuestro momento con las mañanitas. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Nos encontramos ahora enseguida en el informativo local comarca. Un saludo, buenos días.